Nos encontramos en la planta Río Macho en Orozi de Cartago, acompáñenme a conocer este lugar. La planta hidroeléctrica Río Macho se ubica en Orozi, Cartago, cerca del Parque Nacional Tapantí, macizo de la muerte. Primero fue construida la planta, gracias a esto se decidió conservar y proteger este territorio, creando años después el Parque Nacional. Esta planta trabaja todo el año 24-7, acá se producen 144 megawatts. Esto se traduce en electricidad que beneficia a casi 200.000 hogares al año y genera empleo directo e indirecto en la zona. La tubería de conducción se alimenta de los ríos Pejiballe, Grande de Orozi, Vadilla, Porras, Villegas, Humo, Río Macho y Blanquito. Su embalse se llama Llano y se ubica en Orozi. Este territorio originalmente se utilizaba para la ganadería, ahora se encuentra protegido, lo que favoreció su recuperación boscosa y aumento de la biodiversidad. En esta planta hay todo un complejo subterráneo. Son 15 kilómetros de túnel que permiten llevar agua a las turbinas para la producción de energía eléctrica. La planta de Río Macho cumple su 60 aniversario desde que fue inaugurada en 1963. Fue modernizada de 2011 al 2015 para extender su tiempo de vida. Felicitamos al personal que con trabajo y entrega hace posible su funcionamiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!